Como Comisión de Zonas Extremas hemos llegado a un acuerdo de oficiar al Ministro de Bienes Nacionales primero, para que se interrumpan todas las acciones judiciales que si llega a término puede desalojar a familias que hoy día están arrendando. Y es por eso que le he entregado un listado en detalle de las familias que no han entregado su información, sus datos y con el objeto de poder darle garantías de que no van a quedar en la calle. Es lamentable que la judicialización llegue sin una propuesta de donde instalarse o donde reubicarse, sin una propuesta de política pública de vivienda y por eso es que se cae la desesperanza. Como he dicho, yo creo que la indolencia, la inoperancia, el abandono del gobierno con Chaystén ha sido demasiado dramático para muchas de esas familias y esperamos que a través de nuestra gestión, que es bastante limitada revertir en algo la decisión del gobierno de judicializar los arriendos y que obviamente si al gobierno le va bien, significa que la gente queda fuera de sus casas.